La famosa cantante y actriz Lucía Méndez es conocida por siempre generar polémica, así como lo oyes, y es que nuestra queridísima Lucía sí sabe cómo hacerse amar, o incluso convertirse en la artista más insoportable del espectáculo. Sin duda, la actriz se caracteriza por no pisar el suelo y mirar a todos por debajo de ella, algo que ha demostrado en todo momento. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué esta mujer es tan diva? Pues, si tu respuesta es sí, aquí te revelaremos cinco razones por las que Lucía es considerada como la última diva en pie. 1. La amiga de todos. Como muchos sabrán, una relación amical de años se vino abajo, y es que la gran amiga de todos, Lucía Méndez, tuvo un encontrón con la cantante Dulce. Así como lo oyes, la tensión entre ambas alcanzó un nuevo nivel de confrontación. Después de algunos enfrentamientos en el reality show de Netflix, las cosas se pusieron aún más candentes. Ni se imaginan lo que les voy a contar. Resulta que en una entrevista Dulce no dudó en calificar a Lucía como reptiliana y admitió que no extraña en absoluto su amistad. Fuertes palabras que han dado mucho de qué hablar. Sin duda, aquí se marcó el fin de una gran amistad. Pero, ¿cómo ha respondido Lucía a estas acusaciones? Méndez, lejos de caer en provocaciones, ha optado por mantener la calma y no entrar en el fuego de Dulce. Oh, eso parecía. Lo pueden creer. Pero, esperen, hay más. Después del estreno de la segunda temporada, Lucía decidió abandonar el proyecto y no dudó en expresar su descontento. Según ella, todo en el programa era falso y nunca mostró su verdadera personalidad. Incluso, nuestra querida Lu comentó que estaba harta de que en las promociones, sus compañeras siempre comentarán cosas negativas de ella. Cuando, en realidad, le exigían actuar de cierta manera y ser la villana de la temporada. Aunque muchos fans sostenían que ambas divas volverían a ser amiguis, pero eso no sucedió. Sin duda, la ficción traspasó pantallas. 2. Reina de reinas y la queso. Sin duda, Lucía es una diva de pieza a cabeza. Y vaya que lo sabe presumir. Su presencia es tan imponente que no pasa desapercibida ni a la vuelta de la esquina. Por supuesto, esto genera opiniones encontradas entre los usuarios. Algunos piensan que le falta humildad. Pero vamos, hay que reconocer el talento cuando se ve. Si alguien sabe brillar en lo suyo, es ella. Y para quienes no lo entiendan así, parece que tendrán que aprender a tolerarlo. Pero vaya controversia, algunos opinan que Lucía vive en las nubes. ¿Será que no pisa tierra? Parece que esta faceta de la diva no les agrada a muchos. Tanto así que algunos usuarios incluso sugieren que debería buscar ayuda médica. Sí, tal como lo escuchan, le recomiendan visitar a un psicólogo. Pero bueno, en el mundo del espectáculo siempre hay personalidades fuertes como la de Lucía. No solo es una leyenda viviente, también se le atribuyen poderes místicos para conversar con personas del más allá. No escuchaste mal. Y es que la actriz dejó a todos boquiabiertos al afirmar que recibió una llamada de Juan Gabriel, quien falleció en 2016. Resulta que durante un episodio de Siempre Reinas 2, Lucía compartió esta increíble experiencia con Olivia Collins y expresó sus dudas sobre la muerte del divo de Juárez, sugiriendo que las circunstancias de su fallecimiento le parecen sospechosas. Definitivamente, sus declaraciones han sacudido las redes sociales y al círculo cercano al legendario Juan Gabriel. A Nathan Breeze, estilista y amigo íntimo del cantante, no pudo contener su molestia ante las palabras de Lucía. Aunque reconoce su talento, considera que la memoria de Juan Gabriel merece respeto y le pide a Lucía que no utilice su nombre para buscar atención. Y es que Breeze enfatizó que Lucía es una estrella por sí misma y no necesita colgarse de la fama de Juan Gabriel. Así como lo oyen, le dijo colgada a la diva. 4. Físico espectacular Si creías que Maribel Guardia era la del cuerpazo, están equivocados. Porque para Lucía la edad solo es un número y es más. Tardó en lanzar su show de cabaret cuando Lin May apareció asegurando que ella no era una verdadera vedette. En sus palabras, muy fina para ser vedette. Como quien dice, zapatero a su zapato. Según Lin May, Lucía no reúne los requisitos para ser considerada una verdadera vedette. ¿Tú qué opinas al respecto? Sin duda, Lin es una experta en el tema. Ha destacado que una verdadera vedette necesita experiencia como bailarina y una amplia gama de habilidades artísticas. Pero eso no es todo. Lin también ha cuestionado la fineza de Lucía, insinuando que no podría contar chistes para adultos. Algo fundamental en el mundo del cabaret. Definitivamente, Lucía no es la favorita de muchos. Pero eso le quita su estatus como diva. No necesariamente. Sin embargo, como dicen por ahí, cuando el río suena, piedras trae. Tantas críticas deben tener algún fundamento. ¿Qué piensas tú? 5. Imparcial y justa. Desde las experiencias increíbles hasta los momentos imposibles, ¿quién no ha escuchado una historia que parece sacada de una película? Parece que Lucía Méndez sí sabe generar buen rating. Resulta que Lucía mencionó un encuentro con Madonna. Muchos dudaron de su relato. ¿Cómo podría la reina del pop regañar a Lucía desde el escenario? Pero como ustedes saben, la verdad siempre sale a la luz. Es así como un video viral confirmó que Madonna sí reprende a quienes no se levantan durante sus shows. Sin duda, ahora muchos piden disculpas públicas a Lucía por cuestionar su historia. Ahora, queremos saber qué piensan ustedes. ¿Crees que Lucía tiene aires de diva o solo es un personaje para generar rating? Déjanos tu comentario y un pulgar hacia arriba si te gustó el video. Espera, no te vayas sin antes ver 5 cosas del romance de Galilea Montijo después de romper su matrimonio. Te sorprenderá escuchar todo sobre este tema. Quédate para el siguiente video. Disfruta de las exclusivas aquí y del enfoque particular como no lo verás en otro lado. Exclusivas TV